bienvenidos nuevamente esta es la sesión número 5 de la fase de planeación de nuestra competencia de inglés ya nos encontramos en la competencia producir vamos a hacer una retroalimentación de las evidencias que hemos asignado hasta el momento para esta fase de planeación debido a que con esta actividad de proyecto 5 vamos a cerrar todas las asignaciones de esta fase y ya para el mes de agosto arrancaremos con fase de ejecución por lo tanto es fundamental que quede grabado todas estas explicaciones en el caso de que usted que está viendo el vídeo deba o tenga pendiente alguna evidencia de la fase de planeación bien entonces vamos a iniciar con antes de que usted comience yo le hago una pregunta entonces este año este año a nosotros no nos van a dar como que tal ni siquiera una semana de vacaciones bueno imagínate que y habla haciendo un paréntesis estas dos semanas serán de vacaciones entonces porque es la semana de la contraternidad y bueno y el sena tiene unas actividades pero son sólo para los instructores de planta y los instructores contratistas como yo tenemos que seguir laborando entonces yo en particular todos los instructores de inglés estamos en formación yo ahora mismo estoy tratando de sacar el espacio para ustedes porque estamos en cursos de inglés para cumplir la meta de bilingüismo entonces todos los instructores de inglés estamos ahora mismo enfocados en eso aprovechando de que las fichas están de receso pero resulta que estas fichas de distancia no tienen receso sino que tienen un trabajo continuo todo el año entonces se habló con con el supervisor del contrato con la ley de su ficha y bueno se hicieron muchos movimientos para que yo pudiera cubrirlos a ustedes en estas semanas en que la instructora mariatén no no puede formarlos y al tiempo formar en los cursos de nivel 1 y 2 de inglés que son los que tengo asignados entonces por esa razón es que estamos esta semana así como tan apretados bueno en mi caso y bueno pues por naturaleza de su formación a distancia no tienen receso que pues sería buenísimo que tuvieran verdad para que ustedes se pudieran oxigenar descansar de pronto un poco pero ajá uno nos toca seguir las directrices que nos dan allá arriba y continuar de acuerdo a la programación pero pero lo bueno es que nosotros salimos de pronto de inglés y ustedes van a descansar de inglés por lo menos unos 15 días en el caso de que puedan desarrollar las evidencias en el la acción que les doy eso de una u otra manera descansan de una competencia y toman otra y bueno eso es lo que hemos tratado de hacer para no saturarlo con todas las evidencias de todas las competencias al tiempo esa es la situación marco creo que hay personas escribiendo en el chat a ver qué dice no puede asistir a la sesión bueno bueno entonces cerrando ese paréntesis vamos a hacer entonces la retroalimentación de todas las evidencias de la fase de planeación y cerramos con las últimas dos que es la participación en un foro y también un vídeo final para hacer el cierre de esto y darles ese respiro que tanto queremos verdad bueno voy a empezar a compartir ahora sí la pantalla con el permiso de ustedes listo ya estoy compartiendo bien bueno chicos espero que estemos tomando nota si tienen alguna evidencia de la fase de planeación pendiente es un momento crucial para que salgan de las dudas que tengan frente a la construcción de esta o simplemente pues si está completamente al día maravilloso porque sólo es esperar que yo explique las evidencias nuevas y arranquemos frente a la fase de planeación chicos estamos trabajando la actividad de proyecto 3 la actividad de proyecto 4 y la actividad de proyecto 5 que es la que hoy se va a socializar dentro de cada una de estas actividades de proyecto para la competencia de ingles se han trabajado dos evidencias de aprendizaje por cada actividad es decir seis evidencias en total para esta fase de planeación que hasta el momento se han vencido cuatro y las otras dos son las que vamos a trabajar el día de hoy entonces revisando en términos generales nuestra línea de tiempo sobre la fase de de planeación aquí tenemos las evidencias que hemos desarrollado por actividad de proyecto en la actividad de proyecto 3 se trabajó la evidencia 7 un audio la evidencia 9 un video en la actividad de proyecto 4 se trabajó en un audio en la evidencia 4 se trabajó en un script que era un guión y hoy trabajó en la actividad de proyecto 5 que es el foro en la actividad de proyecto 5 que es el foro la única actividad que tenemos de foro y la evidencia 7 que es un video que también les traigo un ejemplo de cómo desarrollar bien creo que están ingresando más personal una con ustedes ahí ya los dejé pasar bueno seguimos bien y para todos esos que están ingresando estoy recordando cuáles han sido las evidencias que hemos trabajado en esta fase de planeación en esta fase de planeación recuerden que la fase de análisis ya esa es una fase que ya yo cerré aunque todavía tengo algunos que puedo contar con mi mano que aún me deben evidencia de esa fase de análisis del año pasado pero estamos ahora en la fase de planeación y esas personas que me deben de análisis ya tienen que hablar conmigo directamente y ver de qué forma nos apoyamos pero aún estamos a tiempo de ponernos al día con planeación y estas seis evidencias que se están asignando y que se asignaron ya desde el principio de año bien entonces voy a empezar a explorarlas a recordarles cuáles son los lineamientos de cada una de estas evidencias quien ya la hizo pues no tiene ningún problema quien no no la no la ha hecho no se hagan las dudas que tengan y si tienen preguntas inmediatamente levante la mano y háganmelas para que podamos salir de cualquier pendiente o atraso que tengan frente a esta fase bien entonces voy a arrancar con las evidencias de la actividad de proyecto 3 que es evidencia 7 y evidencia 9 vamos a ver de qué trataba entonces en esta actividad de proyecto 3 el primer la primera evidencia que debían hacer era la evidencia 7 que era un audio Radiatory Scheduled to Exchange Daily and Technical Information ¿De qué trataba esta evidencia 7? como siempre les digo que tienen que empezar leyendo el Learning Material en este caso era Action Plan Design and Outdoor Equipment que estuvieron explorando y frente a toda la estructura gramatical que correspondía a este material que lo podían encontrar en territorio de forma interactiva o descargarlo en PDF ¿Qué debían hacer? en esta actividad 7 ustedes debían escoger 5 cultural spots 5 cultural spots de su lugar del lugar que ustedes escogieron para el tour como así cultural spots puntos culturales turísticos de la región o del sector que usted quería hacer el circuito turístico como así puntos culturales estuvimos hablando de que era un punto cultural que existen muchos de acuerdo a varias categorías ¿Verdad? les di aquí algunos ejemplos de la Catedral de San Jerónimo de Alameda Centro Comercial del Parque Simón Bolívar del Monumento al Porro María Varilla del Monumento Pablo Flores de la Plaza Cultural del Sinú del Museo del Calabazo del Museo de Senú de Arte Contemporáneo cada uno de estos son puntos culturales de diferentes ciudades de Montería Pelayo y que tienen una historia todo punto turístico que tenga una historia que sea relevante frente a los orígenes de la región, del sector son puntos culturales entonces la evidencia 7 de la actividad de Proyecto 3 buscaba que usted escogiera 5 puntos culturales de la región que iba a ser el circuito turístico y averiguar todo sobre esos 5 puntos culturales hablamos de lo que era el turismo cultural que era un movimiento de personas motivadas a hacer tours de estudio a mirar el arte la cultura las tradiciones de un lugar de un sector de un área ¿verdad? dentro de sus actividades sus eventos sus monumentos o sitios más visitados ¿verdad? todo lo que de origen a su arte folclor todo eso hace parte del movimiento del turismo cultural entonces ustedes iban a escogerlo de acuerdo a estas categorías porque hay puntos culturales enfocados en también por ejemplo en la historia en la arqueología también en gastronomy todo lo que sea referente a orígenes gastronómicos ¿verdad? porque cada lugar tiene tiene unos alimentos característicos music festivals en lugar pueblo ciudad hay unas festividades carnivals o carnavales también los religious expressions como una cathedra es verdad una church hay iglesias muy representativas todo eso hace parte de la cultura y los que son los pueblitos y los espacios pequeños que están alrededor de una ciudad turística que también son muy apetecidos frente a este movimiento de personas que les gusta el turismo cultural entonces si usted podía categorizar los cinco lugares que escogió dentro de alguna de estas categorías quería decir que eran puntos culturales entonces con esos cinco puntos culturales usted los iba a enfocar o ubicar en un mapa como este lo podía buscar en google map y ubicar la fotografía en el lugar o la location que correspondiera para ver cómo iba a quedar ese circuito turístico luego de que hicieran este mapita con la foto representativa de cada lugar ustedes iban a organizar especie de un párrafo con información de cada uno de esos puntos para que esa información como si ustedes la fueran a a exhibir a exponer frente a unos turistas entonces yo les mostré ejemplos como del hotel Nutibara que trataran siempre de que la primera oración fuera muy impactante ¿para qué? para que captara la atención del turista entonces era escoger los cinco puntos culturales averiguar sobre la historia de cada uno hacer cinco párrafos de cada de cada punto cultural con información muy relevante y finalmente presentar esta información en territorio entonces tenían que mostrarme el mapa con los cinco puntos que tuvieran las fotografías representativas y debían hacer un audio donde me dijeran toda la información que recolectaron y que organizaron frente a cada punto cultural esto era lo referente a la evidencia siete de la actividad de proyecto tres donde la gran mayoría me lo envió pero todavía tengo pendientes tengo personas con pendientes que ellos saben perfectamente quiénes son en el caso de que haya personas con preguntas porfa vayan haciéndome las inmediatamente porque voy a pasar a la evidencia nueve ahora recuerden que esto es un recorderis general si quieren aprovechen y háganme las preguntas que tengan igual hay un video para cada una de estas evidencias donde se explica a detalle y con ejemplos como desarrollar tenemos dudas o preguntas frente a esta evidencia siete de la p3 bueno entonces para mí eso es un no voy a continuar ahora la evidencia nueve que debían hacer en la evidencia nueve aquí debíamos hacer un video que tenía como base de información los cinco puntos culturales que escogieron de la evidencia siete que les acabo de explicar como así los mismos cinco puntos culturales con las mismas cinco fotografías representativas las iban a poner por diapositiva y también iban a construir tres preguntas claves que un turista podría hacerles sobre cada uno de esos lugares entonces construían las cinco preguntas y ponían una respuesta bien elaborada sobre lo que diría usted como guía turístico para aclararle esas dudas o preguntas a los turistas entonces yo les di unos ejemplos como este aquí aquí estaba la fotografía del lugar digamos si usted escogió monumento de maria varilla un ejemplo usted aquí me va a poner la fotografía del monumento de maria varilla y va a hacer o construir las cinco preguntas las tres preguntas correspondientes que haría un turista si usted lo lleva a ese lugar y por supuesto dar respuesta a eso que el turista preguntó ahora tengan en cuenta muchos me están construyendo oraciones preguntas con cuestion más al inicio y al final recuerden que en inglés solo el cuestion mar o signo de interrogación va al final de la pregunta en español es que hacemos al inicio y al final en inglés solo es al final tratemos de que las respuestas a estas preguntas sean lo más cortas, concretas y claras no es cuestión de que usted se empiece a alargar y hacer un periódico dando respuesta a la pregunta hay preguntas que son muy respuestas que son muy concretas frente a lo que están preguntando entonces empujo con eso y frente a la primera oración tiene que abarcar parte de lo que están preguntando y luego tal vez hacer una aclaración final al respecto pero ser muy concretos en las respuestas porque si estuve mirando que muchos me las están alargando bastante y me hacen súper párrafos de una pregunta simple bien, entonces esto era lo referente a la evidencia 9 de la actividad de proyecto 3 y porque es un video porque usted iba a presentar las 5 diapositivas con las 3 preguntas por punto cultural con sus respuestas y me las iba a ir pasando como especie de un video donde su voz fuera rodando ustedes iban haciendo la pregunta con tono de turista y luego iban a dar la respuesta en tono de guía turista ¿verdad? quedamos de que si no podía hacer el video podía enviarme el powerpoint y un audio aparte donde hiciera las veces de las preguntas y respuestas para poder ver su pronunciación su entonación y por supuesto la construcción gramatical de las preguntas y respuestas esto es lo que correspondía a la evidencia 9 de la actividad de proyecto 3 igual en cada video como les digo les detallo cuáles son los indicadores o factores a evaluar está que haya revisado el material de formación actual plan design que haya hecho las 3 preguntas que haya dado las 3 respuestas por punto que haya utilizado una imagen representativa que haya realizado la presentación teniendo en cuenta los requerimientos solicitados realizar el video o en este caso que damos de que puede ser el powerpoint y el audio y enviar el archivo al instructor a través de la plataforma virtual con esto se cerraban las evidencias 7 y 9 de la actividad del proyecto 3 vuelvo y hablo espacio de preguntas frente a esta evidencia que todavía varios me la deben y no sé si es por temas de de comprensión de lo que había que hacer o sea tema de tiempo verdad pero es un momento importante para que hagan las preguntas en el caso de que tengan dificultad con esta evidencia no quiere decir que todos los que están aquí ya hicieron esa evidencia yo ya la mandé prof kati perfecto muy bien entonces esto era frente a la evidencia 3 vamos a pasar ahora a la evidencia a la actividad del proyecto 4 que fue la última actividad del proyecto que trabajamos que de hecho ya hicimos el examen en territorio de hecho felicito a todos aquellos que lo aprobaron en esta actividad del proyecto 4 se trabajaron dos evidencias también la evidencia 3 y la evidencia 4 en la evidencia 3 era un audio donde ustedes debían hacer la lectura de un material técnico audio reading technical text to pronounce vocabulary and language idioms estaba muy enfocado en la pronunciación en que ustedes practicaran mucho la pronunciación de vocabulario ten entonces de que trataba uno debían empezar leyendo el material de formación y la exploración del learning material tool guide resources donde encontraban la pronunciación y el vocabulario referente a a esta parte técnica teníamos 5 cartillas para escoger una estas cartillas si en parte del complementary material sleeping bag basics outdoor footwear basics ten essentials backpack basics y en outdoor clothing basics ustedes debían libremente escoger una de estas 5 cartillas para que para que mejor dicho la leyera mil veces antes de grabarse para que practicara la pronunciación buscara las palabras desconocidas eh pronunciara lo más que pudiera aquellas que tuviera con las que tuviera dificultad hasta que se sintiera listo para grabarse y hacer la lectura a través de un audio y enviarme ese audio para que para que yo le evaluara la puntuación marks los signos de puntuación de intonation la intonación and the fluency que tan fluido era su lectura esta era la primera parte de la evidencia 3 además de hacer esa esa ese reading o esa lectura debían irse a un documento word que yo les pasé donde había un material de camping equipment o equipo de camp que tenía exactamente esta fotografía con ese camping equipment ustedes debían escoger 10 elementos y pasarlos a este cuadrito que está acá donde dice item ahí debían pasarlos no la foto sino el nombre entonces ustedes lo escogió de la fotografía y luego iba a investigar cómo se llamaba cada uno de hecho en el learning material o material de trabajo estaba el nombre de cada uno y luego iba a pasar a la primera columna para diligenciar todo este cuadro que es un equipment inventory chart o un cuadro de inventario de equipos ¿verdad? aquí les explicaba qué debían poner en cada columna de conditions si estaban buenas o malas condiciones cuándo fue recibido receipt or date que es la fecha location el lugar owner o dueño y cualquier tipo de instructions que ustedes consideraran relevantes para estos items ¿bien? una vez diligenciaran ese cuadrito con esos 10 elementos social items ustedes iban a hacer un paragraph donde en vez de de pronto diligenciar el cuadro era llevar la información directamente a través de un discurso al turista entonces era pasar el mensaje del cuadro a un discurso a un paragrafo haciendo de cuentas que usted esa información la está pasando directamente como una explicación al turista entonces ahí era donde debían tener en cuenta la construcción de oraciones usando la gramática que está dentro del material de formación que es el presente simple present progressive el yero que de hecho tienen actividades de práctica ya para que trabajen y refuercen este tipo de estructuras gramaticales y hacer el parrafito referente al cuadro del inventory chart entonces para esta evidencia tres que debíamos presentar el audio el audio el audio con el material complementario que usted escogió y el inventory chart diligenciado con un párrafo donde se explique el cuadro esto era lo que debíamos hacer para la evidencia tres pregunta frente a la evidencia tres de la actividad del proyecto cuadro quienes de los que están aquí no lo han cargado todos lo cargaron yo soy prof cati ya lo cargó luz mary maria jose no hay mil marco 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 no tiene ningún inconveniente estamos hablando en estos momentos de la evidencia tres porque estamos haciendo un record de verdad de todas las evidencias de la fase de planeación o no de análisis sino de planeación que se han asignado hasta el momento ya hablamos de la actividad del proyecto tres estamos en la actividad del proyecto cuatro en la actividad del proyecto cuatro está la evidencia tres que es la que acabo de explicar donde se dice que tienen que presentar un audio sobre uno de las cinco cartillas del material complementario donde yo voy a evaluar pronunciación entonación fluidez y donde deben diligenciar el cuadro del inventory chart y hacer un párrafo referente a la información que diligenciaron ahí esto es lo de la evidencia tres como les digo hay un video exclusivo para la evidencia tres a detalle y con ejemplos porque traigo acá nuevamente el tema por si usted vio el video y tiene dudas yo traigo acá especie como de una explicación por encima de lo que debía hacer dándole a ustedes la oportunidad del espacio de que si tienen dudas me las hagan en este espacio sincrónico y de una vez salgan de cualquier dificultad esta es la evidencia tres hay personas ingresando listo ya sabes frente a la evidencia cuatro cuatro que fue la última que asignamos de hecho hay muchos que me deben esta evidencia cuatro era un guion para una película era llamado de esta manera script for a movie develop a narration in order to reproduce english sentences or simple statements to express ideas or concepts aquí ustedes iban a hacer un guion donde iban a hacer de cuenta que era una película donde un guía turístico lleva a dos turistas a unos puntos eh eh turísticos culturales y naturales resulta que para este nueve para este material ustedes igual debían seguir explorando el tour guiding resources para que tuvieran todo el vocabulario correspondiente para su evidencia entonces yo les decía que en esa película o ese guion debía haber un un main character que era el personaje principal que era usted mismo como tour guide debía haber otros dos personajes que eran los turistas ustedes decidían si eran parejas si eran amigos si era mamá y papá mamá y hermano en fin y debían crear un tour circuit o un circuito turístico donde debían conformarlo por dos puntos naturales y dos culturales to natural environment places and to cultural historical places resulta que dentro de los dos naturales que iban a escoger eran libres ustedes podían escoger los que quisieran mientras fueran naturales y dos culturales pero esos dos culturales tenían una condición uno de los dos culturales tenía que ser gastronómico tenía que ser de un restaurante típico del lugar y el otro si era libre que ustedes lo escogieran ya sea religioso ya sea etnográfico ya sea I don't know de histórico verdad puede ser cualquiera pero uno de los dos culturales tenía que ser gastronómico esa era la condición para hacer su guión entonces que debía tener en cuenta en el guión que desde el inicio en que usted sale a hacer el el tour usted como guía turístico lo primero es presentarse verdad ante los dos turistas decirles cuáles son los elementos o equipos que van a llevar entonces usted ahí prácticamente el párrafo que hizo en la evidencia anterior en la evidencia 3 del inventor y charo usted lo iba a pasar acá tal cual que es el párrafo verdad donde usted le explica a los turistas cuáles son los elementos que van a llevar con sus instrucciones y debían hacer un video donde llevaran a cabo la película yo les dije bueno un video no vamos a dejarlo sin el video pero si debían presentar el guión y el audio así debías asumir el rol de cada uno de los personajes del guión y al asumir el rol de cada uno era cambiar el acento o la voz si de pronto una de las turistas era una mujer tratar de cambiar la voz un poco más aguda para que se pudiera identificar quién era cuál personaje qué fue lo bueno de este script que yo les pasé uno de los que no han hecho este script quienes no tienen el guión que yo les pasé ya prácticamente casi listo donde ustedes sólo debían modificarle nombres y agregarle cositas todos lo tienen sí pues sí yo lo tengo cierto bueno en ese guión o ese documento o ese ejemplo que les pasé como base ya tenía una estructura desde que el turista se presentaba perdón el tour guide se presentaba ante los tourists de los elementos que les mostró que iban a llevar al al tour los lugares que iban a visitar y de hecho les dejé un guión del punto gastronómico y ustedes sólo debían escribir o agregar los dos naturales y el otro cultural para completar el circuito y hasta la despedida y todo se las puse al final para que ustedes sólo lo agregarán quitarán modificarán ajustarán de acuerdo a su sello o lo que ustedes desearán entonces ese era el script quienes no lo tengan por favor escríbanme teacher pásenme ese script que yo no he hecho esa actividad no la comprendía pero si ya yo tengo esa base ya la puedo hacer la idea es que no no se me atrasen porque esta fue la última que se asignó ya ha pasado bastante tiempecito para eso pero ustedes que me iban a presentar el documento y el audio verdad y con eso finalizamos la evidencia 4 este pequeño recordero y que les hice como les digo como les repito y les reitero es para aquellos que aún no la han presentado y si tenían dudas me podían inmediatamente preguntar aquí en el caso de que vean el video con posterioridad y aún les queden dudas escríbanme para que salgan de ellas y puedan presentar sus evidencias porque trato reiterar ese muchacho porque ya estamos llegando al final de la fase de planeación hoy prácticamente les voy a hacer la asignación final de la fase de planeación que tiene dos evidencias una se vence el 14 de julio para que vayan viendo el calendario y vayan colocando la alarma y otra vence el 22 de julio la que vence el 14 de julio es una participación en el foro que ahorita les voy a explicar de qué trata y la otra es un video que vence el 22 de julio con esto cerramos fase de planeación inglés llega hasta la fase de ejecución inglés no llega a esta fase de evaluación solo hasta ejecución y control entonces ya estamos viendo que es el último gran paso que vamos a dar así que lo ideal es que si vamos a pasar a la fase de ejecución el otro mes ustedes estén totalmente al día conmigo en las evidencias hay alguien que levantó la mano me parece marco adelante peño usted me está hablando de que faltan o sea como varias fases teníamos entendido cuando hicimos la inducción que la propia María Teresa nos habló de tres fases lo que era la fase de análisis que ya está ok terminada la plaza de planeación que ya la estamos terminando así es venía la fase de ejecución que era la última como tal y ya después venía lo que eran las prácticas o el proyecto de emprendimiento al que le hiciera las prácticas sí es que es fase de análisis fase de planeación fase de ejecución y después viene la fase de control y en la fase de control es donde ustedes están en las prácticas y ya pues tienen otro tipo de evidencias y de seguimiento ya ahí la teacher de inglés no está yo estaré hasta la fase de ejecución hasta el punto donde ustedes finalizan la lectiva bien ok bueno vale entonces imagínense que en la fase de ejecución en donde viene lo chévere viene la práctica viene el campo viene a hacer comidas hacer recetas súper deliciosas en un camping debemos armar una tienda de campaña y bueno ya es tema del hacer verdad ahora mismo estamos planeando el discurso para un circuito turístico como me aproximo ante los turistas qué tipo de elementos debemos llevar ¿cierto? todo esto es planear pero ya señor yo le hago otra pregunta ahora que hablamos de eso porque usted está hablando de camping y eso y que en la fase de ejecución es como quien dice pues desarrollar todo lo que hemos aprendido ponerlo en práctica y eso cómo va a manejar el SENA con esto de la pandemia cómo manejaría el SENA porque ya son cosas que en realidad pues hay que hacer presencial hay que manejar ya la presencialidad queramos o no queramos como yo también le decía a la profesora María Teresa la ruta turística ya no se puede armar por sesiones sincrónicas por reuniones sincrónicas ya ahí hay que en realidad reunirse los grupos mirar qué es lo que uno va a desempeñar cómo lo va a desarrollar tomar fotos investigar personalmente porque ya hay entonces donde entra que ya el aprendiz debe ir personalmente identificarse para que pues la empresa como tal pues ya sepa que le va a dar información a alguien que pertenece al SENA porque que en realidad ahora mismo a nosotros se nos está dificultando a veces para las evidencias porque tenemos entendido que las empresas no nos van a dar información si no tienen una carta si no ven en realidad somos aprendices SENA entonces ellos nos van a dar información confidencial porque saben que está la competencia que está luchando por obtener otra información así es totalmente cierto imagínate que eh hace un par de meses eh estuve en Lorica con otra de las fichas ustedes saben que yo estoy manejando las otras fichas de guianza eh ellos están en otras fases de hecho ya están más adelantados porque empezaron antes y todo lo que es fase de ejecución pues nos hemos encontrado presencialmente eh por supuesto con todos los protocolos de bioseguridad hicimos un tour por Lorica con personal eh capacitado y acreditado nos hicieron todo el recorrido todo el discurso turístico eh hablamos mucho sobre la historia de cada lugar eh también hicimos otra actividad de un camping pues escogimos un parque Lorica y armamos la tienda de campaña eh eh hicimos la fogata o sea son actividades que sin duda tenemos que hacer de forma presencial y de hecho hay un módulo presencial para el para la fase de ejecución donde inglés está incluido donde nos reuniremos incluso con la instructora María Teresa para para llevar a cabo todo esto que ustedes eh con mucho esfuerzo han logrado en este en estas fases para ejecución créanme que vamos a reunirnos no solo una vez para llevar a cabo todo esto y empezar a verle la aplicabilidad a todos estos conceptos y todo lo que hemos visto eh inglés desde lo técnico verdad desde el vocabulario desde el discurso y y pues de toda la parte técnica eh que requiere el turismo y más eh bueno nos enfocamos mucho en la parte de camping y y habrá una parte que será sincrónica pero habrá otra donde ustedes ya van a mostrarme los productos allá de hecho hay una actividad que es que tienen que armarme un camping tent entonces eh preferiblemente yo les explico les doy el vocabulario y nos encontramos en un punto y lo hacemos en vivo y en directo y vamos explicando y vamos mostrando y ustedes ahí mismo van aprobando sus evidencias esa esa ha sido una una buena estrategia que hemos llevado a cabo porque no todos tienen camping tent entonces prestamos uno y lo realizamos pero como te digo ya es como esa fase tiene otra logística por eso es tan tan importante que cerremos 100% todo esto para dedicarnos a lo otro que tiene otra faceta muy diferente y que requiere de su total concentración que no tengamos ningún atraso pendiente bien entonces no te preocupes por eso todo eso está en en planeación con con la instructora María Teresa y se ha venido desarrollando así con las demás fichas bien Marco gracias bueno claro que sí bueno entonces vamos a a lo que fue la actividad de proyecto 5 tiene un nuevo material de formación este es llamado how to design a tourist road and a guiding script ahorita se los paso por el chat como les digo tiene dos evidencias vamos a hablar primero de la evidencia 6 que es el foro design a script of a natural or cultural destination in order to express opinions using english expressions en este foro vamos a hacer lo siguiente uno vamos a iniciar la lectura del learning material how to design a tourist road and a guiding script fundamental para que tengan el bagaje el repertorio necesario para hacer su aporte en el foro luego que hagamos esa exploración que tiene información muy muy importante sobre el desarrollo de las rutas turísticas hay parte gramatical también vale bastante ayuda para ustedes y que pueden aplicar en el aporte que dan en el foro como los modal ver el have to el don't have to tienen ejercicios en el material para realizar los pronouns los reflexive pronouns también tienen varios varias actividades para desarrollar sobre esta gramática adjetivo y también y bueno mucho vocabulario referente a ruta turística mientras ustedes hacen esa exploración yo les explico que hay un material complementario que bueno son tres documentos el documento uno nos habla sobre unos tips para interpretación de de pronto de de museos ustedes saben que en un museo hay discursos digamos un poquito más técnicos que si uno lo hace en un lugar más libre y más cotidiano allá los términos son un poquito más estrictos pues en el caso que usted se quiera especializar en el tema de museos y de lo que está dentro no llegar al museo y explicarlo en términos generales es hacer parte de un equipo que que haga un recorrido en un museo y explique cada pequeña escultura y todo lo demás entonces aquí dan unos tips muy chéveres para que usted tenga un discurso bien bien formado tenemos el writing effective music text que también son ejemplos ya aquí hablan de tips acá hablan de ejemplos en el segundo documento y en el tercero son descripciones cortas de destinos todo esto para que para que usted pueda de pronto adaptar o adoptar expresiones a su discurso al discurso que usted lleva a los turistas cuando los les hace el recorrido correspondiente entonces esos son materiales complementarios para enriquecerles a ustedes vocabulario y enriquecerlos en expresiones para su sí su discurso bien entonces qué vamos a hacer en el foro les digo les explico el foro permite que usted adjunta documentos entonces directamente en el foro usted va a presentarse yo aquí les doy un ejemplo lo que está en negro lo que usted debe modificar dicheres que yo lo quiero hacer diferente listo no hay problema yo cumplo con traerles un digamos que un marco general de cómo lo pueden hacer y cómo lo podrían ajustar entonces usted en el foro va a llegar me va a saludar hello my name is Julanito de tal José Pérez I am from San Antero Córdoba o en el caso I am from Montería I am from Lorica it is a wonderful place to live este es un hermoso maravilloso lugar para vivir entonces aquí me va a decir el porqué porqué es un lugar maravilloso para vivir because it is a peaceful and cultural paradise full of kind of people aquí yo explico porqué es un paraíso cultural de paz lleno de gente buena aquí acabo de dar en una línea todo hubo una justificación de porqué es un super lugar para visitar para vivir I live with my mother entonces aquí me va a decir con quien vive yo vivo con I live with my mother, father and two siblings vivo con mi mamá, mi padre y dos hermanos luego que va a decir que es aprendiz o que trabaja donde y en el caso de que trabaje en algún lugar pues puede decir cuál es su profesión o cuál es su ocupación I work as a tour guide yo trabajo como guía turístico and I love playing soccer in my free time y tal vez alguna actividad que usted realiza en su tiempo libre en este caso el ejemplo dice que ama jugar fútbol tal vez para usted no es esa sino watching tv I don't know cualquier activity que corresponda entonces este debe ser la presentación que usted me va a hacer en el foro ¿cómo vamos hasta ahí? ¿cómo vamos hasta ahí? ¿se me fueron? vamos bien bien entonces este pequeño párrafo es el que ustedes van a colocar ahí al inicio del foro es su introducción o su presentación ¿bien? alguien me escribió o me levantó la mano listo sí por favor confirmenme siempre para yo saber si me están escuchando porque a veces se me van y no sé si fue que se perdió la conexión bien entonces aquí les doy el ejemplo aquí se los dejo tómenle pantallazo si es posible ya tienen una estructura saben que lo que está en negro lo modifican de acuerdo a su situación o su caso y listo ya me tendrían la introducción del foro luego de que me tengan esa introducción del foro usted va a ir a un documento Word y me va a hacer lo siguiente me va a presentar dos recomendaciones de puntos turísticos uno que sea natural y uno que sea cultural entonces yo aquí les doy el inicio de lo que va a hacer en el documento Word aquí les presento mis dos puntos seleccionados como recomendación para que visites bien esto es lo que usted me va a escribir y aquí donde dice natural spot me va a colocar cuál es el lugar natural y me va a decir por qué o sea usted me va a decir me va a dar razones de por qué visitar ese punto cultural no es que el natural spot que escogí es playa blanca oh right why por qué la escogió entonces me va a decir porque porque son bellos son playas muy limpias muy bonitas en fin usted ahí me va a dar todo una justificación del por qué visitar ese natural spot y luego va a ir al cultural spot me va a escoger ya ustedes saben que hay muchos cultural spots por escoger ya sea una iglesia ya sea una church puede ser una catedra puede ser un restaurant puede ser también un pueblito en el town verdad entonces ustedes ahí lo escogen puede ser un monument también un famoso edificio ya sea por su estructura por su arquitectura de ustedes ahí me dicen el por qué vean lo que dice acá write a brief natural and cultural script about one natural destination and one cultural destination in Colombia you want to go and explain your reason to visit those places me escogen los dos puntos y me explican cuáles son las razones de por qué visitar esos lugares y vas a incluir fotografías de cada punto si escogió playa blanca entonces fotografía de playa blanca si me escogió la catedral de Montería entonces fotografía de la catedral de Montería que incluía las razones de por qué visitar I love finalmente cuando ya digan esto pueden cerrar esto es un ejemplo ustedes si quieren lo usan o lo cambian por lo que ustedes decidan I love these places yo amo estos lugares due to the rich in history debido a la riqueza en historia and beautiful landscape around y hermosos no landscape es panorama y hermosas vistas panorámicas y las llamadas y las llamadas ustedes ahí me dicen si quieren usar ese o quieren cambiar esa conclusión por otro y finalmente agradecen gracias por leer comentarios y colocan su nombre al final Entonces, el inicio o lo que va fuera en el aporte del foro será su presentación y en el documento Word que adjunte dentro del aporte van a estar los dos puntos turísticos recomendados con las razones del por qué son recomendados y el cierre con su nombre. ¿Cómo vamos ahí? Preguntas. 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 Dígame. Excelente. Ah, excelente. Muy bien. Muy bien. Entonces, por acá no hay dudas o inquietudes. Voy a decirles algo. Recuerden que este foro está hasta el 14 de julio. Hoy es 9, ¿verdad? Ya tenemos 5 días para hacer este aporte. Si usted no se quiere complicar, una vez terminemos esta sesión, usted corra y hágalo. Hágalo enseguida. De hecho, hay que hacerlo enseguida. ¿Para qué? Porque después de que usted haga la presentación y el documento Word con sus dos recomendaciones, sus dos puntos turísticos recomendados, usted debe comentar a uno de sus compañeros. Digamos, si Marco escogió sus dos puntos culturales, luego va Katy y ya vio que Marco hizo su recomendación, entonces viene Katy y le comenta a Marco y le dice, Oh, Marco, it's really interesting those places. I like them because a mí me gustan también por esto, esto y esto. Resulta que Marcos, cuando estuvo realizando la presentación o la justificación o razones del por qué visitar esos dos sitios que escogió, habló de pronto sobre los destinos, habló sobre el acceso, cómo llegar allá, de pronto habló sobre las special attractions o las atracciones especiales del lugar, pero no mencionó qué equipos llevar. Entonces Katy vio eso, entonces vino y complementó lo que Marco dijo y le comentó, Oh, those places are good because I can be relaxed, but remember to take those equipments. Pero recuerda llevar esos materiales o estos equipos, tal, tal y tal, for your protection, para tu protección. Si va a ir a la playa, son sunscreen, lleva protector solar. Es un complemento a lo que hizo el compañero. Y con eso cerramos el foro. Entonces son tres cosas para que tengan en cuenta. Uno, su presentación inicial de introducción en el aporte. Segundo, el documento Word Adjunto, donde van las dos recomendaciones. Y tercero, comentarle a un compañero donde complementen lo que él dijo sobre los puntos que escogió. Vamos a ver, tengo, creo que manos levantadas. Me dice, en el foro también hay que cargar el documento Word o ese es aparte en el cargue de la evidencia. No, en el foro van a cargarlo también. De hecho, el foro yo se los voy a habilitar para que ustedes puedan adjuntar. Ahí mismo en el comentario van a adjuntar el documento Word. Ustedes hacen su presentación, como el párrafo que les dije, a ti mismo van a adjuntar el documento Word. Y después que carguen su aporte, van a ir al comentario de otro compañero y van a complementar eso que él dijo sobre los puntos recomendados por él. ¿Bien? ¿Qué más preguntas tenemos? Bien, ya, Jalis. ¿Más preguntitas? Aprovechenme, aprovechenme. Profe, el foro todavía no está habilitado, ¿cierto? No, todavía no está habilitado. Una vez cierre aquí, ya va a quedar habilitado hasta el día 14, medianoche. Ok, profe. Listo, entonces, 14 de julio, tenga muy en cuenta eso. Ahora me voy a la otra evidencia. Este foro tiene que ser fácil para ustedes, que esto es un aporte y una recomendación. Ya ustedes han hecho muchas evidencias donde me hablan de puntos turísticos. Entonces, es cuestión de pronto de seleccionar uno de esos y organizar el documento Word que van a adjuntar en el foro para que no se complique. Bueno, finalmente, les hablo sobre la evidencia que va a cerrar nuestra fase de planeación exitosamente. Y es un video. Este video, Design a Tourist Road in a Cultural Environment to Provide Logical Explanations About Your Profession, lo que busca es que usted ya cierre el circuito turístico trabajando con cualquier tipo de punto turístico, ya sea natural o cultural. Entonces, vean, seguimos trabajando con el Learning Material, How to Design a Tourist Road in a Guiding Script, que es el mismo que les decía ahora para el foro. Van a seguir explorándolo, van a seguir explorando el material complementario. Y aquí sí se van a ir a la actividad. Entonces, ¿qué van a hacer? Ojo al dato. Para este video de cierre, van a escoger dos destinos. No necesariamente tienen que ser dos culturales o dos naturales. Puede ser uno y uno. No hay problema. Entonces, ustedes van a escoger dos destinos que escribieron en el foro. Es decir, si Marco escogió X destino y Katy escogió Y destino, ah, voy a escoger lo que ellos me escribieron ahí. Entonces, voy a escoger esos dos. Vale. Luego que escojan esos dos del foro, van a agregar tres más. Pueden ser culturales o naturales. Bien. Preferiblemente de los que comentan sus compañeros. Lo ideal es que usted escoja los dos destinos que mencionó en el foro y escoja tres de los que dijeron sus compañeros. Así es como van a ser la selección. Los dos que escogió o que colocó o que mencionó en el foro como recomendación, y va a escoger tres más de los que sus compañeros hayan mencionado. ¿Estamos claros ahí sobre la selección de los puntos turísticos? Yes, teacher. Yes, teacher. Bien. Entonces, los dos del foro y tres más de los que sus compañeros hayan colocado. Entonces, ¿cuáles pueden ser? Yo aquí les doy ejemplo. Pueden ser museums, pueden ser natural parks, archaeological destinations, architecture and important buildings such as churches. Pueden ser old houses and towns y cleras, cultural heritage. ¿Cierto? Que ahí hay pueblitos que son declarados como patrimonio cultural. Hay casas muy antiguas que también terminan siendo patrimonio cultural. Iglesias que también son de gran representación del lugar. Entonces, cualquiera de este tipo de lugares, ustedes los pueden escoger para el foro. ¿Bien? Listo. Teacher, ya tengo los cinco puntos turísticos. Ya los escogí del foro. ¿Qué voy a hacer con esos cinco puntos? Uno los va a visualizar con una fotografía. A cada uno le va a poner una fotografía. Y le va a poner una descripción. ¿Qué es lo bueno? Que ya su compañero hizo una descripción en el foro. Posiblemente usted simplemente lo que requiera es copiar las descripciones con la foto. Le necesito cinco puntos turísticos con sus cinco fotos y cinco descripciones. Y en esas cinco descripciones deben estar las razones del por qué ir a cada lugar. ¿Puede escribir? Quiero hablar, señor. ¿Qué es lo bueno? Dígame. Luzmeri como que quiere hablar. Luzmeri. Luzmeri. Tiene la mano levantada, Luzmeri. ¿Está? ¿Sí? Sí, cómo está. Muy bien, Luzmeri. Gracias a Dios. Cuéntame. Hola. Hola. Se escucha bajito. Seré yo. Una pregunta. Cuéntame. Bueno. Una pregunta. ¿Sos atractivos turísticos son de cualquier parte del país? Sí. ¿O de la región donde nos encontramos? Posible, bueno, preferiblemente de una sola área para que ustedes puedan armar el circuito, ¿verdad? Para que sea mucho más práctico, pues, llevándolo a una realidad. Mira, he tenido situaciones donde los aprendices me dicen, Tiche, lo que pasa es que en el foro tengo aprendices que colocaron recomendaciones de la Amazona y tengo otros compañeros que colocaron recomendaciones de Córdoba y no tengo de dónde más coger puntos. Bueno, hagamos de cuenta que es un ejercicio. Ustedes pueden hacer el circuito turístico con un punto en la Guajira y otro en el Amazon. No hay problema, porque es un ejercicio. Pero, en el caso de que sea posible y ustedes puedan armar sus circuitos de una sola área para que sea lo más práctico y real, ¿verdad? Un circuito donde demoren el recorrido en dos, tres horas, pues, sería mucho mejor. Luz. ¿Es claro lo que te digo, Luz? Es claro, señor. Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, en esos cinco puntos, traten de que en la descripción me hablen sobre datos de su historia, de pronto alguna historia divertida que ocurrió en el lugar, how to get there, cómo llegar allá, alguna fecha representativa o dates sobre el lugar, historical characters, de pronto personajes históricos que llegaron y se involucraron o estuvieron en ese lugar. Son pequeños detalles que ustedes pueden utilizar para nutrir su discurso y su descripción para cada uno de esos puntos turísticos. ¿Qué otra cosita para tener en cuenta? Bueno, yo les voy a mostrar por acá el ejemplo, se los voy a mostrar, aquí lo tengo, de cómo tendría que ir su presentación. Justo de esta forma. Y cada una de estas imágenes representa una diapositiva. Vean, la primera diapositiva que ustedes van a hacer, va a ser una foto suya, una foto de ustedes. Por favor, lo más decente posible. Así que que se vea que son el turista, que son un turista. Bien, no de pronto en la playa, un vestido de baño ni nada de eso. Que sea así como en presentación de guía turística o de tour guide. Ahora, ¿qué van a hacer o por qué les pongo esta primera diapositiva con su fotografía? Porque aquí ustedes me van a dar la bienvenida al tour. Le damos de cuenta que es un tour virtual y usted se presentó. Entonces, yo aquí les estoy dando un ejemplo de lo que van a decirme en esa primera diapositiva. Y es que la idea es que la diapositiva vaya y usted vaya hablando al tiempo. Sale la diapositiva y va rodando su voz diciendo lo siguiente. Welcome to this wonderful tour. My name is Pepito Pérez. And I will be your tour guide during the trip. ¿Están viendo el acento? Es la energía, la alegría que ustedes deben irradiar al momento de iniciar su presentación. Welcome to this wonderful tour. My name is Pepito Pérez. And I will be your tour guide during the trip. Voy a ser su guía turístico durante este viaje. Entonces, este es el punto uno de su presentación. La segunda diapositiva que ustedes deben mostrarme es el mapa. El mapa del circuito turístico que ustedes armaron con los cinco puntos que escogieron del foro. Los dos que usted presentó y tres más de sus compañeros. Cinco. Entonces, este es el tour road map o el mapa de la ruta. Este es un ejemplo, obviamente, que aquí ustedes ven muchos puntos, pero la idea es que aquí hayan cinco puntos. Aquí les doy una pequeña base de lo que van a decir mientras vayas rodando esta diapositiva. Debe ir saliendo el mapa y debe salir la voz de ustedes diciendo lo siguiente. Nuestro circuito turístico está conformado por cinco maravillosos destinos. Punto. Luego ustedes van a empezar a mencionar cada destino en orden como van a ir llegando en el recorrido. Ok, first step is, el primer paso es, entonces, donde está la letra A, ustedes van a colocar el nombre del lugar uno que van a visitar. After that, después de esto, we are going to stop in, vamos a parar en, entonces, en la letra B van a poner el nombre del segundo lugar que van a visitar en el recorrido. Then, we will sit, luego vamos a ver, y en la letra C van a colocar el nombre del tercer lugar a visitar. Next to that, luego de esto, we will continue with, continuaremos con, en la letra D colocan el cuarto lugar. And finally, we are going to visit, y finalmente vamos a visitar, y en la letra E colocan el último lugar de destino. ¿Estamos bien ahí? Yes, teacher. Perfect. Entonces, llevamos dos diapositivas y llevamos dos discursos por diapositiva. Debe ir saliendo la imagen y su voz rodando con esta información. Luego de que usted muestre el tool roadmap, va a pasar a la tercera diapositiva. La tercera diapositiva está conformada por cinco, porque debe ir por diapositiva un lugar de los que escogió, ¿verdad? Entonces, aquí hay un ejemplo, está el colisium del cangrejo, el colisium del cangrejo. Entonces, va a colocar la fotografía del lugar y va a poner al lado el discurso que usted armó, o la descripción que usted armó sobre el lugar. Es decir, serían cinco diapositivas con esta misma característica, cinco diapositivas, cinco lugares, cinco imágenes con sus cinco descripciones. Bien, recuerden que pueden ser culturales, naturales. Entonces, lo importante es que los cinco lugares sean dos de los que usted recomendó y tres de sus compañeros del foro. Finalmente, y luego de que me dé este discurso, yo les muestro acá el ejemplo de uno de los cinco que usted debe presentar. Yo aquí les muestro el colisium del cangrejo. It is the main event center of the municipality of San Antero. Recuerden que la primera oración debe impactar. Es el centro de eventos principal del municipio de San Antero. Cuando a mí me dicen eso, yo, wow, ¿cómo así? Y me quedo mirando la imagen y el lugar para ver si cumple con todo eso que me están diciendo. It is shaped like a crab. Tiene forma de un cangrejo, por lo que es llamado de esa forma. This iconic colisium is located on the edge of the main road of the sea road. Vean que en esta parte ya están hablando de su location, del lugar donde se encuentra. Está a las orillas de la carretera principal, a la ruta del mar. It is also known as the burrodrome. También, ¿qué otro nombre tiene? Because it is the place, porque este es el lugar where the election and coronation ceremony take place in the donkey festival. Aquí hablan de un evento importante que se hace en el lugar. He hablado sobre su location, he hablado sobre su forma, he hablado sobre festividades que hacen en el lugar. También sobre otro tipo de eventos como competencias nacionales en diferentes tipos de deportes. It has presented national competitions in different kind of sports, like basketball, soccer, karate and others. And it is an ideal space. Y vean que aquí estoy dando como una recomendación de qué actividades puedo hacer ahí. It is an ideal space, o es un espacio ideal to do physical activity, para hacer actividad física and take advantage of free time. Y tomar provecho del tiempo libre. Tal cual como está aquí, con este tipo de datos, usted va a hacerlo con sus cinco puntos turísticos. Nombre, foto representativa y description. Cuando usted termine de hablar de sus cinco lugares, nos vamos al thank you, o a los agradecimientos. Estoy yo aquí también les estoy dando un pequeño guión, donde solo deben cambiar el nombre. Dice yo quiero hacerle unas modificaciones. Maravilloso, no hay problema. Esto solo es una base. Thank you to be part of this wonderful tour. I hope you enjoy it and you can come back again. Remember that my name is Pepito Pérez and I was your tour guide today. Con esto cerramos el video, que cerrará exitosamente nuestra fase de planeación. Preguntas, chicos. Do you have a question? Aprovechen, aprovechen que estamos aquí hablando del tema y de este video, para que no le queden dudas. ¿Me recuerda la explicación, por favor, de la tensión de la diapositiva? Ok, ya. Entonces, explico la tensión de la diapositiva. ¿Y Marco? Señor, mi pregunta era la siguiente. Hay que poner en la diapositiva, hay que poner una donde aparezca, pues, la foto de uno, otra con el mapa. Hay que hacer cinco diapositivas más explicando los cinco sitios turísticos y otra con la despedida. Exactamente. Justo eso. Sería un total de cuántas diapositivas? Ocho, ¿cierto? Eight slides. Serían ocho diapositivas lo que debe llevar la presentación PowerPoint, mientras va rodando su voz con el discurso que está acá abajo. Bien. Alguien me pidió que, por favor, les explicara el punto 3 de la presentación. En el punto 3, como decía claramente Marco, van a hacer cinco diapositivas, una por punto turístico. Colocan la fotografía del punto turístico que escogió con su nombre y la descripción de esta. Por lo tanto, cuando vaya saliendo, cada lugar usted va a ir rodando su voz haciendo la lectura de la descripción. Entonces, colisión El Cangrejo. It is the main event center of the municipality of San Antero. It is shaped like a crab for what it is called El Cangrejo. Ustedes van a ir haciendo la lectura. Hagamos de cuenta que es un circuito virtual. Yo voy haciendo la exploración de los lugares mientras usted me los va describiendo, tanto de forma escrita como oral. Ya sabemos que son cinco, porque son cinco lugares. Y luego nos despedimos con un discurso parecido a este que les puse de ejemplo. Teacher, yo voy a hacer las descripciones. ¿Será que puedo enviarle al WhatsApp de pronto una fotito de cómo me quedó tal descripción para ver si le debo corregir algo? Lo voy a hacer en la medida de lo posible. Y si yo estoy libre, créanme que lo voy a hacer. Buena pregunta, Marco. Sí, recuerden que estamos trabajando con los grupos que ustedes vienen con la instructora María T. Lo desarrollan en grupos, pero al momento del cargue lo deben hacer de forma individual. ¿Bien? Teacher, llevamos estas descripciones. ¿Será que vamos bien? Lo pueden hacer. Recuerden que estoy estas dos semanas en curso. De hecho, ahorita a las dos ya tengo formación con curso. Entonces, en los espacios que yo tenga, yo les respondo y trato de estar para ustedes, para que tengan esas evidencias lo antes posible. Salgan de esos chicos y que puedan liberarse un poquito de mí, porque la otra semana también estarán para mí. Por eso, todo este tiempo es de inglés, mientras la instructora María Teresa se desocupa de las actividades que están haciendo los de planta. Instructora, ¿usted nos envía esta clase? ¿Nos puede hacer el favor de enviarnos esta clase, la grabación de esta clase a WhatsApp como siempre lo hace? Por supuesto que sí. Ya voy a generarla, la genero y se las envío junto con el material, el material que van a llevar a cabo. Aquí están los ejemplos. Si quieren, les paso esta diapositiva, donde están los ejemplos de lo que van a escribir en el foro. Envíenme a esos documentos, a este diapositivo, les agradezco. Muchas gracias. Bueno, claro que sí, con todo gusto. Entonces, recuerden que para esta evidencia 7 del video que les acabo de explicar, tienen que cargarme en donde corresponda el documento, documento, el video, el video en formato MP3, MP4, DAMO, WMI, formats, donde me vaya generando. Esto prácticamente es lo que estoy haciendo yo. Voy mostrando diapositiva y va rodando su voz con la información o el discurso. ¿Bien? Y eso es todo, muchachos. Esas son nuestras dos misiones para salir de la fase de planeación 100% para inglés. ¿Bien? Entonces, voy a generarles el video y todas las dudas ya saben que en los espacios que pueda, con todo gusto les estaré respondiendo y aclarándoles. Muchas gracias por estar aquí, chicos. Si tenemos alguna duda o inquietud, por favor, aprovechen que aún estamos aquí. Voy a dejar de grabar para que se me vaya generando el video lo antes posible.